¿Pero qué pasa si en vez de desear cancelar nuestra membresía de Xbox Game Pass, lo que queremos es actualizar tras haber checado Xbox Game Pass de PC o de consola vía el ofertón de medio dólar, en el caso de pesos mexicanos o de un dólar americano, con la respectiva variación conversión que aplique según qué región? ¿Acaso es que pese a haber utilizado el ofertón de contrato de primer mes, podemos todavía aprovechar el mismo para migrar hacia la suscripción de mayor nivel? Sí, o sea, me refiero a que si, en el caso particular de este que les habla, estando en Game Pass de PC, puedes subir a Ultimate con la cuenta actual que usa para Game Pass de PC y pagar por el primer mes tan solo 10 pesos. Pues iniciamos sesión, podríamos darle clic simplemente a Únete Ahora, pero mejor desde acá. Ahora sí, una vez iniciada nuestra sesión, vamos a las membresías, a las opciones de membresías y chequemos si aquí en PC nos hacen válida todavía la de 10 pesos, no, evidentemente no, no esperaba que lo fuesen a hacer, solamente quería corroborarlo para ver si acá nos aparece el cobro por 10 pesos, si es así, sí, sí que sí, 96% de descuento para el primer mes de nuestra suscripción Xbox Game Pass Ultimate, con ello nos llevamos lo que ya deberían saber aquí, ¿no? Y entre lo más atractivo personalmente se encuentra, por supuestísimo que sí, el xCloud, cosa que debida a nuestra región no se incluye por acá, no nos están apuntando aquí que tengamos juegos en la nube, pero sabemos que existe esa atractiva característica dentro de Game Pass Ultimate, y bueno, tras haber estado checando xCloud con una cuenta alternativa, es momento de pasar a darle uso desde la principal. No se avisan que el resto de nuestras suscripciones o membresías a según qué servicios otros de Xbox recibirán actualización, y si estamos de acuerdo damos en continuar, personalmente no tengo Xbox Live Gold, me interesa para Game Pass y esa es la de PC la que upgradearé. Como pueden notar, tengo actualmente en el método de pago establecido a Paypal, como la cuestión aquí también era pasar a probar la tarjeta del metro para corroborar que podía efectivamente pagar Xbox Game Pass, hay que darle clic acá, cambiar. Aquí vamos a rellenar el clásico formulario para tarjetas, y una vez hecho eso, si todo está en regla con nuestro plástico y nuestra cuenta, tendremos ya habilitada la posibilidad de pagar con ese nuevo método añadido, elegido. Y aquí claramente, como pueden notar, bueno quizás no todos, pero muchos de ustedes sí confío en que sabrán reconocer esa cuarteta final de números que corresponde, sí, a la poderosa, monstruosa y magnífica tarjeta del metro, Bruxelles. Totalmente método de pago recomendado, no, este video no está auspiciado por Bruxelles, simplemente, es que, bueno, es una entidad que a mí me cautivó, no esperaba demasiado, y vean, me salió una verdadera bestia. Y ya, la suscripción ha sido un éxito, nos dicen, te registraste para una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, te enviamos el recibo y las instrucciones relacionadas al correo electrónico asociado con esta cuenta. Pues ok, genial. Ahora creo que no sería mala idea para nada, desde luego ir a checar cómo se configuró esto, porque, bueno, aquí ya tenemos Xbox Game Pass Ultimate, tenía hasta hace unos instantes Xbox Game Pass para PC, y caray, 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 que estoy viendo, se renueva el 12, no, el diciembre 18 de 2020, de forma automática. Oh, muy interesante, muy interesante, como ya había sido cobrado, ya había sido cargado por 70 pesos mexicanos, lo que les comentaba la otra vez, todavía el precio de beta que me fue aplicado para el mes de octubre, entonces ese periodo se respeta, terminaría por ahí del 15 de noviembre, y tendría que pagar ya los 149 pesos que ahora cuesta Xbox Game Pass para PC. Pero, ¿cómo acabo de adquirir Xbox Game Pass Ultimate, vía el ofertón de medio dólar en el caso de pesos mexicanos? Resulta que, gracias a esa propiedad tan bondadosa, todas las suscripciones en curso, todas las membresías que tuviésemos activas de Xbox, claramente, no crean que Netflix se va a transformar en Game Pass, no, 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 estamos hablando de Xbox. Como tenía Xbox Game Pass para PC, se transformó en Game Pass Ultimate, se respeta ese periodo ya pagado, esto aplica, como les leí rápidamente, hasta para 36 meses, y como yo tenía un mesecillo, pues miren, nada mal, quizás aquí me habría convenido, ¿saben qué?, comprarme primero una anualidad, en alguna tienda de Kiss, y luego ya hacer el cambio a Game Pass Ultimate, por la oferta de 10 pesos. Pero bueno, ya es otra cosa, yo la verdad es que no había tenido la oportunidad de comprobar en carne propia, como esto aplicaba, como mutaban nuestras suscripciones ya vivas, y me gustó muchísimo, en serio, estoy más que contento con esto, tengo dos meses de Game Pass y Ultimate en puertas, y el cobro no será sino hasta mediados del último mes del año. Pues de lujo, si estaba contento de por sí por la bestialidad y brutalidad de la tarjetita del metro, ridícula tarjeta del metro que se conseguía en cualquier estación, ahora más con esto de ver Xbox Game Pass tan dócil y amigable, sin más que decirles, hasta aquí los dejo, sin otra cosa que agregar, me despido, me largo, yo soy Winmer, gracias por ver y escuchar, muchísimas gracias por pasarse por acá, hasta la próxima, bye bye.